Hola, hola amigos, esto es Afro Avacate y hoy te traemos 10 hermosos lugares turísticos en la República Dominicana. Empecemos. Ciudad colonial de Santo Domingo. Esta, también llamada zona colonial, está situada en el corazón de la capital de República Dominicana, al borde del río Sama. Corresponde a la primera ciudad fundada por europeos en América, con centenarias callejuelas y monumentos que remontan a los principales episodios de la época colonial, entre los que figuran la primera catedral y la primera fortaleza construidos en el Nuevo Mundo. Hoy, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de ofrecer un viaje al pasado, cuenta con una atractiva vida urbana, con numerosos bares, tiendas y restaurantes, conformando una perfecta armonía entre lo antiguo y lo presente. Dunas de Baní. Situadas en la península de las Calderas, corresponden a uno de los mejores lugares turísticos de República Dominicana para amantes de la naturaleza. Un magnífico escenario conformado por un inmenso desierto de arena que se extiende por unos 15 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, con enormes dunas que alcanzan los 35 metros de altura. Parque Nacional Los Haitíes. Ubicado a los pies de la Bahía de Samaná, corresponde a otra de las joyas naturales de República Dominicana, famoso por su conjunto de colinas o mogote. El paisaje de Los Haitíes también comprende bahías, playas vírgenes, callos y manglares. Punta Cana. Con sus 50 kilómetros de playas paradisíacas, Punta Cana es sin duda uno de los más famosos lugares turísticos de República Dominicana, así como uno de los más legendarios del Caribe, con playas reconocidas por sus aguas cristalinas, arenas blancas y enormes cocoteros, además de avergar exclusivos campos de golf, lujosos complejos hoteleros y resores todo incluidos. San Felipe de Puerto Plata. Situada a los pies del océano Atlántico, corresponde a una de las ciudades más bellas del país, combinando playas, historia y modernidad, además de una vasta oferta de servicios turísticos, entre los que figuran numerosos hoteles, restaurantes, animada vida nocturna y centros comerciales. Entre sus numerosos atractivos turísticos, destaca su famoso teleférico, que en un recorrido de 800 metros, asciende al Cristo Redentor en la montaña Isabel de Torres, conformando la postar típica de los 27 charcos de Damajawa. Si bien se encuentran a solo 10 kilómetros de San Felipe de Puerto Plata, corresponden a un destino turístico en sí mismo, comprendiendo un conjunto de 27 sartos de diversos tamaños, que nacen del río Damajawa, conformando en su paso manantiales y piscinas naturales en medio del bosque. Vaya Ibe. Situado a las orillas del Mal Caribe, corresponde a un antiguo pueblo de pescadores, hoy dedicado principalmente al turismo, beneficiándose de su privilegiada ubicación geográfica, como puerta de entrada al Parque Nacional del Este y de sus hermosas playas de arenas blancas y aguas turquesas. Además, Vaya Ibe es considerado uno de los mejores lugares turísticos de República Dominicana para amantes del buceo, contando con fondos marinos que destacan por su transparencia y biodiversidad. Isla Saona. Situada frente a las costas de Vaya Ibe, corresponde a una de las islas más grandes de República Dominicana, famosas por sus playas de ensueño, donde conjugan arenas blancas, aguas turquesas y arrecifes coralinos. La más famosa entre ellas es Canto de Agua. A pocos metros de la costa, uno de los atractivos más famosos es la llamada Piscina Natural, donde es posible sumergirse entre fondos marinos que destacan por su transparencia y biodiversidad, con innumerables especies, como lo son las estrellas de mar. Bahía de las Águilas. Esta hace parte del Parque Nacional Jaragua, conocida por sus kilómetros de playas vírgenes, rodeadas por gigantescas rocas con arenas blancas y aguas transparentes, consideradas entre las más cristalinas del planeta. Y por último tenemos la Península de Sabaná. Esta, situada al extremo noreste del país, reúne algunas de las hermosas playas y destinos ecoturísticos de República Dominicana, con paisajes característicos por sus bosques húmedos, subtropicales y verdes montañas. Entre sus numerosos sitios turísticos destacan la Cascada del Limón, con su caída de agua de 30 metros y las hermosas playas de las terrenas, rincón y calle de Levantado. Además, entre enero y marzo es posible admirar el espectáculo que brindan las ballenas probadas, que acuden a la bahía de Sabaná a reproducirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!